Una tendencia que se viene dando en la política argentina es la incorporación en las listas de legisladores en los distintos puntos del país de figuras que no provienen de la política tradicional y que por lo general han tenido su minuto de fama. Estas elecciones por supuesto no serán la excepción y para las próximas, las que se vienen, las paso del 12 de septiembre, ya se cerraron las listas para anotar a los precandidatos que van a ser legisladores. Pero vamos a conocer a lo largo del tiempo qué famosos outsiders, como se le dice, estuvieron incursionando en la política. Ya en la década del 90 hubo varios casos emblemáticos de famosos que incursionaron en la política, tal fue el caso por ejemplo de Ramón Palito Ortega, que es uno de los casos más exitosos en términos electorales. Fue gobernador de Tucumán entre 1991 y 1995, senador nacional, convencional constituyente y candidato vicepresidente en 1999 cuando acompañó a Eduardo Dualde. Similar fue el caso de Carlos Reutemann, el ex automovilista gobernó su provincia Santa Fe por un periodo y en representación del PJ. Tuvo 22 años como senador nacional y luego estuvo en Cambiemos. En 1999 Lidia Satracno, más conocida como Pinky, estuvo muy cerca de ser intendenta de La Matanza luego de postularse con la Alianza. Ocho años después fue elegida diputada provincial. Siguiendo con el recorrido de famosos que se metieron en la política, en la década del 2000 también hubo varios casos. Uno de los más relevantes fue el de Mauricio Macri. Luego de ser conocido como empresario y como presidente de Boca, se postuló jefe de gobierno porteño en 2003 y el resto de la historia es conocida. Uno de los partidos que menos explotó a los famosos es la UCR, pero tiene sus casos. Eugenio Nito Artaza fue senador nacional en 2009. Luis Brandoni fue diputado nacional y candidato a vicepresidente, aunque su militancia llevaba décadas. El ex periodista Luis Otero se postuló a la intendencia de Avellaneda en 2019 y Débora Pérez Volpín fue legisladora porteño. En el Frente para la Victoria hubo varios casos en esa década. Raúl Biagioni, más conocido como Larry de Gley, fue concejal de Escobar y candidato a intendente. Nacha Guevara fue diputada nacional. Marcela La Tigresa Acuña, concejal de 3 de febrero. Menos exitoso fue el intento de Ana María Casanova, más conocida como Moria Kazán, quien en 2005 se postuló a diputada por un espacio cercano a Carlos Menem y no llegó al 2%. Y más en la actualidad, como sucedió en el año 2017, el partido UNITE, quien llevó a Amalia Granata a ser diputada por la legislatura santafesina, en esta ocasión va a apostar por la bailarina y ex vedette Cintia Fernández, quien está como precandidata para la provincia de Buenos Aires. Y también en Santa Fe, pero en este caso de la vereda de enfrente, va a estar en Juntos por el Cambio la famosa periodista de A24, Carolina Lozada. Por otro lado, en La Matanza, el ex futbolista y campeón del mundo del Conejo Tarantini estará como candidato al Consejo Deliberante en Ezeiza. López Murphy también incluyó en sus listas al ex futbolista Hernán Encina para ser concejal en Rosario y por otro lado a la boxeadora Alejandra Oliveras para ser diputada por Santa Fe. Otra figura de los medios que también se metió en la contienda política es el bailarín Hernán Piquín, quien será precandidato a concejal en Pilar por el partido Avanza Libertad de José Luis Espert. También el ex gran hermano y cantante de cumbia Brian Lancelota se puso el traje de precandidato a concejal de La Matanza en la lista del Partido Federal que llevará al dirigente Miguel Seredi como precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La lista outsider de la política sigue. También el empresario teatral Ariel Diwan competirá por una banca en el Consejo Deliberante de Moroni. Cercano al senador de Juntos por el Cambio, Martín Lustó se alinearán a la boleta que encabeza el neurocientífico Facundo Manes a diputado nacional. Manes también había sumado a su lista a David Adrián Martínez alias el DIPI, el cantante de cumbia que se posicionó como un crítico del gobierno nacional y un indignado de la política, pero terminó desistiendo porque según dijo, si querés entrar en política tenés que transar y yo no transo. Otro nombre llamativo fue el de marido de Pampita, Roberto García Moritán, que es precandidato a legislador porteño por el espacio que impulsa Ricardo López Murphy, dueño de un reconocido restaurante en Palermo, viene de familia de diplomáticos. La lista de los famosos outsiders que están incursionando en la política aparentemente va en ascenso, sólo nos queda ver este próximo 12 de septiembre cómo se van a resolver.